De parte de la crazy, y de tu primo el cherry, para Ricardo Villegas, del Teco Lote, como va, eh Por el Teco Lote, retumba el sonido, la familia loca no deja de hacerle ruido Bien tendido de la familia Villegas, Ricardo del Teco sumando pa' san el yesta Por el Teco Lote, retumba el sonido, la familia loca no deja de hacerle ruido Bien tendido de la familia Villegas, Ricardo del Teco sumando pa' san el yesta Ricardo Villegas también suma en el yesta, todo el combo activado lo miran hacia el 60 Junto con Grecia, también con Gael Méndez, y Pepe Villegas también lo miran pendiente Chingo de gente de raza que lo apoya, cuando juega un partido juega como Maradona Prendan la consola que va a sonar mi disco, Ricardo Villegas, carnalito de rodillo Combo de primos que andan en todas partes, en el estudio de Cherry's no se me acaba el parque Y que no me falte Casandrita y Uriel, y por todo el Teco Lote que retombe todo el bass, ponle play Que vengo más filoso que un cuchillo, como Cristiano Ronaldo también te juega un partido Y es bien sencillo y no presume de nada, es Ricardo Villegas, Ricky pa' toda la raza Y con Casandrita que también se la rifa, le mando unos saludos pa' que la que no se olvida Y no se aguita pa' nada paletoso, Liribov y el Cherry's perdiendo ese micrófono Y de retorno es Ricardo Villegas, por todo el Teco Lote listo pa' todas las fiestas No se sorprenda que está sonando el Cherry's, pa' Ricardo Villegas la va tirando la Gelsy Por el Teco Lote retumba el sonido, la familia loca no deja de hacerle ruido Bien tendido de la familia Villegas, Ricardo del Teco es un mando pa' sanerieta Por el Teco Lote retumba el sonido, la familia loca no deja de hacerle ruido Bien tendido de la familia Villegas, Ricardo del Teco es un mando pa' sanerieta Comadres con la raza, muchos le dicen Ricky, con el combo de primos todos se quedan bien frikis Take it easy, fuera los envidiosos, para parar la bola tan todos los 2018 Los vatos locos que zumban en el Teco, potente de dieta, saludos para el fierro No tengo frenos para tirar la rima, pa' Ricardo Villegas la tira el rey sin familia Y con su clica bien pilas el Uriel, para salir a la calle, nada más le tira el Excel everyday Pa' Ricardo Villegas va la rola, el verna Salinas zumbando con la bandola La familia loca que retumba el sonido, por todo el Teco Lote somos reconocidos Ya ni te digo sin decir más detalles, pa' Ricardo Villegas que zumban todas las calles Por el Teco Lote retumba el sonido, la familia loca no deja de hacerle ruido Bien tendido de la familia Villegas, Ricardo del Teco, zumban todas las calles Por el Teco Lote retumba el sonido, la familia loca no deja de hacerle ruido Bien tendido de la familia Villegas, Ricardo del Teco, zumban todas las calles Y de parte del Ricardo, saludos pa' la familia Mendes, pa' la familia Villegas Dispal Verna Salinas, Lirido, Fiel, Jerry, familia loca Ey!